Los comunicadores eibanos apoyan el cuarto foro educativo, el CEIBO 2017. Se realizará el cuarto foro educativo, el CEIBO 2017. Esto es la organización Wisconsin que trabaja generalmente con esto. Este interesantísimo evento se ha de desarrollar en el Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal. Y es el próximo viernes 17 de marzo, el próximo viernes 17, desde las 8.30 de la mañana. Ojo, agende la fecha, porque tenemos una expositora de la high class, en el sentido de que es de alto nivel. Así que vamos a sacarle provecho. Atención, ceibanos y ceibana. Se trata de Isabel Espinal, la expositora. Es bibliotecaria en la Universidad de Massachusetts. Tiene maestría en bibliotecología y estudios de información de la Universidad de California, en Berkeley. Es poeta y candidata de doctorado en estudios americanos en la Universidad de Massachusetts. O sea, tenemos una expositora bien nutrida en el tema de este cuarto foro educativo, el CEIBO 2017. Y a nosotros lo que nos toca poner es nuestro interés, ¿verdad? Y es sacarle provecho a este foro educativo. Invita Ceibo al Progreso y al Ministerio de Educación. Distrito Educativo, ¿verdad? 12.03. Así es que esto es el viernes. Desde las 8.30 de la mañana, como decía el narrador de la lucha libre, todos los caminos conducen al salón de acto del Ayuntamiento Municipal a degustar de este manjar del intelecto que nos presenta la organización Ceibo al Progreso, que es el cuarto foro educativo, el CEIBO 2016. Un abrazo a nuestro gran amigo Marco Hernández, Marquito Hernández, que siempre está buscando, ¿verdad? Como dicen los americanos, searching for something special for his town. Buscando lo más importante que pueda parecer para su pueblo, su pueblo el CEIBO. Así es que nosotros estaremos por allá el viernes. Dios mediante, bien tempranito, vamos a aprovechar este foro, porque los mejores libros y las lecturas para la gente dominicana de todas las edades, para poder elegirlos, estarán siendo expuestos en este foro educativo. Cuarto foro educativo, el CEIBO 2017. Un aporte de Ceibo al Progreso Organización Wisconsin y su presidente, Marcos Hernández Goico, sentando las bases para una educación de calidad y el desarrollo integral de la provincia del CEIBO. Auspician New Wave Information, oficina senatorial y ayuntamiento municipal.